¿Cuál es tu nombre? María Soledad Ramírez Flores ¿Cuál es tu edad? 57 años ¿Qué sentiste al ser tomada en cuenta para este proyecto? Sentí mucha emoción porque mi hijo es el que me va a pintar la espalda ¿Qué piensas de Vincent Van Gogh? La mera verdad, no me gusta Es un artista que no me gusta ¿Qué piensas del body paint? Pues hoy en día que lo conozco, pienso que es una técnica muy bonita Que me hubiera gustado que se viera... Que esa técnica hubiera estado cuando yo fui joven Y cuando tuve mis tres embarazos Porque a mí sí me hubiera gustado que me hubieran pintado Cada una de mis tres pancitas en su momento Ok, muchas gracias A ti, Dani